hola mis chicas chicos hoy nos vamos a hacer un pequeño unboxing de cómo envía lo que es la página oficial de armar y vale hasta ahora pues he comprado en otras distintas páginas pues de yo malón de chanel pues y funcionan bastante bien pero así también tenemos la referencia de cómo van estas páginas bien también es verdad que perfumes regulares son más comerciales normales yo no os aconsejo comprarlos ahí porque están más caros por lo normal un perfume de los y de los giorgio armani de los emporio armani in love with you stronger with you todos estos salen más caros en la página oficial que si lo compráis en otras perfumerías donde aplican descuentos y cositas vale en este caso he comprado uno de los perfumes de la línea privada que por lo normal como sólo los venden en la página oficial o en las tiendas departamentales aquí en españa suele ser el corte inglés cuando llega el momento de que los manden para allá suelen estar al mismo precio por lo cual pues eso está bien aprovechar los descuentos por lo normal tienen un mínimo de compra aquí es bastante altito el mínimo de compra no me acuerdo si eran 40 o 50 euros el mínimo de compra para que te lo envíen gratis puedes activar la caja regalo que esta es la caja regalo esto vino en una caja de cartón enorme que la gata se lo ha pasado súper bien jugando con ella la caja regalo también de la aplican gratis claro con el gasto que hace funciona muy bien porque te la demandan el seguimiento constantemente tienes todo tipo de formas de pago tarjeta incluido también el paypal no me acuerdo lo de contrarreembolso porque tengo que decir que la mayoría de las páginas web está desapareciendo el contrarreembolso lo digo para quienes me preguntáis pero paypal y tarjeta perfectamente que más muchas muestras pero tenemos que saber que en esta página de armani si por ejemplo encontráis un código descuento que lo que lo mandan en vuestra página web o por suscribiros en las newsletters las noticias estas o en el instagram tal si ponéis un código descuento no os van a aplicar las muestras o sea a elegir muestras miniaturas detallitos o descuento en efecto del precio del perfume de acuerdo tenedlo en cuenta para que si os pasa decidir una cosa u otra y luego ya cada cual pues decide lo que quiere vale bueno pues perfumes de las tanzanitas de armani la verdad es que estaba deseando verlos de deseando ver cuando aparecían sé que iban a ser caros vale no son perfumes para nada baratos entonces yo os lo voy a enseñar lo vais a ver y demás tenía muchísimas dudas no sabía si comprarme el rosa o el azul y os voy a hacer 100 por si de sincera porque lo he probado en la muestra vale es decir si en este momento compramos las tanzanitas nos va a venir una muestra para probarlo antes de abrirlo pero también os voy a decir la devolución depende de donde vivas se hace súper complicada vale y ahora te explico por qué lo he mirado el papelito donde viene la descripción la factura todo lo que viene en la cajita deciros este perfume la tanzanita rosa igual que el azul solamente está en un tamaño en 100 mililitros y vale 270 euros no es barato de acuerdo por eso hay que ser sincero al 100% y te voy a ser sincera al 100% de acuerdo así que agarra de la silla 270 euros bien como hay ahora mismo aquí viene gracias por tu compra bla 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 como viene una promo hay una promoción en el que si gastas más de x también te van a mandar unas miniaturas puedes elegir tu set de muestras y todo eso yo os enseño ahora todo lo que viene importante cuando ha venido te viene ahora lo voy a abrir porque ya me lo voy a quedar pero bueno ahora os explico por qué viene una muestra la muestra del mismo perfume para que para que cuando te llegue tú la pruebas y si no te gusta haces la devolución de acuerdo devuelves pero al hacer la devolución tienes que devolver el perfume y todo lo que te han mandado vale si no te gusta lo devuelves antes de abrirlo si abres el perfume ya te lo tienes que quedar por cojones hoy perdona para brotar si lo abres te aguantas por eso te mandan la muestra del mismo perfume y antes de enviarte de enviarte de enseñarte todo lo que me han enviado de muestrecitas y demás tengo que decirte ya me he pasado nada más llegarme ya me he pasado un rato un día con el perfume puesto y que es el magenta tanzanita vale voy a probarlo más voy a testearlo más pero no no estoy convencida con él mira si fuera un perfume de 30 40 euros diría pues vale bien pero es que es muy caro vale y tengo el reconcome por dentro de que no estoy contenta porque no lo voy a devolver porque para mí es excesivamente complicado de bueno un pueblo en el que aquí no tengo una distintas marcas de mensajería y es que para hacer la devolución tienes que entrar en tu página web gestionarlo rellenarlo porque no lo quieres porque no lo tiene porque no te lo quedas meterlo en una caja que elegir la empresa de mensajería que va a venir a la que se lo vas a entregar que vuelvo a decir que yo aquí no tengo empresa de mensajería a la que entregárselo ni ni en los pueblos de cerca tendría que irme a madrid o yo que sé es que es un lío para mí que parece mentira que en un pueblo pequeño por eso hago las compras online y entregarlo pasarían 14 días una media de era de 5 a 7 días hasta que lo reciban que gestionen el paquete de que le has enviado bien el producto y después una media de 14 días para que te hagan la devolución del dinero de 14 días lo pone en el papelito yo no quería hacer una devolución yo quiero un intercambio pero aunque tú hables por teléfono con las señoras de los señores de atención al cliente no te hacen un intercambio le digo oye mira que yo lo tengo sin abrir y me quiero quedar con todo lo que me han mandado no 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 si tienes que gestionarlo online y para que te hagan la devolución bien del dinero tienes que enviarlo absolutamente todo vale que se me entienda o sea ahora te enseño todo lo que me han enviado y tal qué pasa que a mí me hubiera gustado cambiarlo enviar este y que me mandaran el azul entonces la gestión es larga porque es enviarlo a francia vale no es aquí en madrid no tienes la opción de aquí en españa para para francia y es un poquito lío así que me aguanto ahora te lo enseño pero quiero decirte no me ha convencido no 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 me he quedado contenta el perfume tiene sobre todo lo comentado con una amiga y para ella no lo siente tanto como lo siento yo esto es siempre percepciones personales solamente os digo probar las cosas yo lo tengo que comprar a ciegas y yo os lo voy a reseñar pero tiene como tiene larga duración pero tiene un regustillo a largo a largo tiempo de esa planta de tabaco vale muy parecido al regustillo que te dejan los perfumes de tom for el vanilla tobacco y llega un momento en el que me canso ese regustillo tengo que decirlo no es para algunas personas que lo han comentado no es aroma de tabaco no es aroma a humo cuando nos dicen o tabaco o flor de tabaco no se refiere al humo del tabaco o al tabaco procesado que no que es planta de tabaco planta planta esas hojas que incluso las cuelgan para que se sequen y luego se picotean eso planta de tabaco voy a darle más tiempo voy a abrirlo voy a abrirlo y también os digo si alguien se compra el azul y lo quiere intercambiar que me lo diga lo intercambio encantada o si lo quiere con un descuentito del precio que tiene yo le hago un descuentito y y es que no estoy contenta vale o sea si es muy caro es muy caro y no estoy contenta yo es que no 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 os voy a no os voy a engañar nunca con estas cosas cuando yo me decepciono me decepciono bien muestras nos envían por aquí un esto que es un para las pestañas vale una máscara de pestañas de 2 mililitros es pequeña aún no la he abierto perfume nuevo de si pasiones de acuerdo perfume que es nuevo si pasiones eclat la versión eclat que viene nueve cita así que esa muestra cita estas son las que me ponían a elegir vale también venía el agua de giro el nuevo que ha salido de giorgio armani el eau de parfum que bueno pues por lo menos tengo para alguna reseña más y que mal que jodido esto es un este es un mini lit para los labios es de 1,5 y lo he abierto y es de color marroncito también de las muestras que venía a elegir está el out royal este lo elegí yo y viene un tamaño de 15 mililitros tamaño bolso del sí o de parfum vale que más que más por una compra cara creo que era por encima de 200 te daban miniaturas está la miniatura de los privés de ciprés pantelería por lo menos las miniaturitas me ponen contenta porque me gustan las coleccionó y también la miniatura de vetiver de iber ahí está estos son miniaturitas un momentito creo que todavía tengo minutos y os lo enseño bueno que os digo ya sé que me entendéis aquí está este es el vetiver las miniaturas son muy bonitas oye me hubiera gustado cambiarlo y ver qué tal era el otro pero bueno vale estoy viendo sería alguna cosita más y también te mandaban creo que es un tipo neceser en el que mira pues voy a meter todas las muestras citas les voy a meter ahí y las vemos para el recién abiertito lo único que había hecho era probar en la muestra a ver qué tal tiene en esta bolsa de giorgio armani viene o son cómodos porque tienen ser de color negro y otro traigo más dentro papel dispongo de plástico reciclado vale ah pues qué bonito mira de hermano mira está bonito pues nada voy a meter aquí las muestras citas lloraremos por un ojo como suelen decir y para adelante no trataré mira estoy así quién sabe ojalá ojalá y en lo que testeo probó el perfume pues incluso me haga cambiar de opinión pero sea como sea yo os voy a ser sincera no ha sido para mí tengo repito mi amiga que le mando un beso que a ella le gustó mucho y me alegro mil veces pero ya sabemos qué nuestros gustos nuestras percepciones tuyo tu prima la de al lado yo que sé cada uno somos un mundo y en este sentido pues a veces coincidimos y a veces no lo que pasa que sí pues esto me gusta contarnos lo con la mayor sinceridad posible sobre todo porque yo me puedo llevar una decepción pero lo que menos me gustaría a mí es que alguien haga un esfuerzo económico de hacer un ahorro para hacerse una comprita y que se lleven la decepción vale entonces bueno que oye que si alguien hay que no lo ha abierto que no lo ha abierto estoy ya que me ha olvidado es muy bonito pero si quiero de piedras rosas me compro una figura ya se me olvidaba bueno prácticamente no lo voy a usar voy a gastar la muestra para testear lo voy a gastar la muestra y si de verdad alguien lo quiere que se ponga con alguien de españa o como mucho de europa que lo pueda enviar por 20 de se lo pongo rebajadito en 20 de una oferta y lo envío a francia yo a donde haga falta vale no tengo las uñas porque haciendo la cama estaba haciendo la cama y se me saltó una uña por ahí igual a las melas y todo bueno pues nada muy bonito haremos foto para instagram aquí lo tenéis es muy bonito jolines es muy bonito es muy bonito muy bonito muy bonito pero es muy caro y y en los perfumes caros sí que es verdad que te tiene que gustar si te sale una oferta por ahí de un perfume que dices te ha salido bien de precio y no es nada del otro mundo pero bien vale pues porque te sale bien de precio pero si te sale caro si te sale caro te quedas no diciendo pues eso verdad bueno os trataré de hacer prontito la reseña vale besitos